TROPIDISCO Supergrupo Podrás decir por mi forma de andar Y que ya nada soy, ya ni más que hablar Música y amores y rumbo antes Siempre fue así, ahora todo bien, todo ok De otra forma puedes ver, solo sé, me cansé Hoy muy lejos viviré Mientras la ciudad descansa aquí están bailando Yo viviré, yo viviré Oye mi hermano Supergrupo está tocando Yo viviré, yo viviré Yo viviré, yo viviré Ah, 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 ah Déjame vivir Música y amores y rumbo antes Ahora ya, yo me siento aquí muy bien Y otros días yo estoy mal Imagínate mis zapatos, alas tengo Para volar, ahora todo bien Todo ok, de otra forma puedes ver Solo sé, me cansé Hoy muy lejos viviré Mientras la ciudad descansa aquí están bailando Yo viviré, yo viviré Oye mi hermano Supergrupo está tocando Yo viviré, yo viviré Ah, 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 ah Yo viviré, yo viviré Ah, 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 ah Deja vivir Esta fiesta está empezando Las parejas van llegando Solo estoy yo esperando Ven a mí Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Uh, uh, uh Te invito a bailar Uh, uh, uh Te invito a bailar Uh, uh, uh Ven junto a mí Ven hacia aquí Uh, uh, uh Aquí estoy Vamos a bailar Preparada yo ya voy Para gozar Para gozar Hasta el amanecer No te vayas a cansar Ven a mí Que el baile va a comenzar Yo te invito a bailar Uh, uh, uh Te invito a bailar Uh, uh, uh Te invito a bailar Te invito a bailar Uh, uh, uh Ven junto a mí Ven hacia aquí Uh, uh, uh